En la banda no más o menos hoy que está presente Quieren pura música cumbia Porque por ahí no más o menos Estamos mirando la música diferente Mientras tanto, por ahí ya viene lo que es la presencia Participación de Sonido Jensen y compadre Para todos los tóxicos del mundo Vamos a ver más o menos el número del tema Se llama y se titula Estoy enamorando Me estoy enamorando Venga el cachito perrón Venga el cachito perrón Ya llegó el ente más cachondo Ya llegó Juanito Lai Llegó la gente de Brooklyn y de Bayonne Hoy presentes Hasta el Salón Coronita Admoni Park Ya venimos llegados Toda la banda charlatana Hoy contigo sonidos 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 El famoso huevo Puro charlatane Puro charlatane Con el chavazo Bien perrón Chamba Esta noche de sonidero Venga para Toda la fama del bronce Presente San José Laguna Guerrero De cerebro Los sonidos Venga para el famoso Charlie Ruiz Venga para el famoso Chale Ruiz Venga para el famoso Estás enamorado Estás enamorado Muy enamorado La famosa Griselda Ángel Estás enamorado Muy enamorado Muy enamorado Mi carnalito super latino Toda la banda Venga para La voz perrón Ah chingado Para el Charlie Ruiz Esta noche Chambazo Perrón Chamba Oh Venga para el Junior Venga para el Junior Venga para el Junior Venga para el Junior Todos los traviesos Chambazo Perrón Chamba Oh ¿Qué hay con Tony? La cámara Chambera ¿Qué hay con la cámara Chambera? ¿Qué hay con el Junior Chambazo? Bien perrón Chamba Oh Venga un saludo Bien perrón Ay no Toda la banda Loco del barrio La reza loca Patalocía La autocopa Leico barrio Pensilvania Piruna Panano Venga para el Junior Rico Toda la banda Sente ese Con el Chabazo Bien perrón Chamba Oh Oteles Próximo domingo Llega Sonito Baby Oh Sonito California Salón Coronita Próximo domingo Borran la voz Hoy estamos celebrando El cumpleaños De la famosa Lulú La pequeña Lulú En la pista bailando Y el chabazo Y el chabazo tumbando Venga Chamba Hoy enamorado Un amigo mío Esta palabra Vesejada Amora Atali Morales Enamorado Felicidades Oh mío Puros cafeteros Puros cafeteros Tanto domino Elisa Beluga Redback Esa noche Llegó DJ 5 Llegó la gente de la soledad Moreno Todo el chabazo Bien perrón Chamba Toda la bandera Chepetora Venga para la hoja Santo María Toscoma Toda la banda Se enamora Ya presente Enamorada Estas noches Se empurra Tío Puros Se enamoró Está muy enamorada La banda de Nueva York Ya presente El cerebro Famosismo Charly Ruiz Vesta con ellos La pura Mera Mera Fama de Nueva York Cerebro Charly Ruiz Famoso Tony Famoso Juanito La caba Gachona ¿Toni qué está aquí? Esta noche Venga para el Charly Venga para el Charly Juanito La Juanito La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro New York Para la Gente de la Barra Esa noche Trabajando al Cien por ciento Con el Chabazo Bien perrón Chamba Viene el Sonido Jensen De Urge Salen No me Escudo De Condado De Condado Todos los Chalatones Ya presento Dice Para Manito Barrio Brooklyn Barrio Ya presento Son el Jensen El Huevo El Diablito Ahí está Para su amor Hattie Con mucho Amor Dice Un especial Para Lalito Y su amor Evelyn Dice Un especial Dice Para toda la banda Brooklyn Barrio Que nos están Acompañando En este Programa Vamos a Continuar Estamos Amigos Amigos Continuamos Adelante F Amigos Amigos Gracias.